Kyu Kyu Kyoku Shinkashita Full Dive RPG Gai Kenjitsu Yorimoku Soge Datara en un minuto? No, reacción! Eh, un Virtual World con un nombre largo, si esto no huele mal desde el inicio entonces no sé que pedo perros Full Dive RPG, que es como le voy a decir desde ahora, nos narra como el mundo de este anime fue similar al de Sao por momentos Pero la sociedad superó eso de la tecnología VR y solo lo juegan por los loles Esta historia nos trae a Hiroyuki o como le diré desde ahora, prota genérico número 345 Entonces 345 es un joven que va a la preparatoria pero no sabe qué hacer con su vida de mierda Mientras es molestado por el profesor más incómodo del mundo Luego se nos revela que 345 había sido atleta pero se jodió la rodilla y ya no pudo continuar con su carrera Que se nota que es lo que quiere de verdad Luego vemos que es amedrentado por bullying mientras va a recoger un videojuego que había preordenado Primer mundismo de mierda Pero lamentablemente le faltaba dinero, así que vagando por ahí encuentra esta tienda de videojuegos rematados Donde se encuentra esta belleza y termina comprándole un juego rematado por un par de cosas que ocurrieron ¡Cosas que ocurrieron! 345 llega a la tienda, pregunta ingenuamente si tiene el videojuego de moda La tipa buenota se levanta y se burla de él por ser un pinche poser Que solo juega los videojuegos del momento y ser como la sesenteada entrega del juego Y que al final esta saga de videojuegos nunca llegaría a nada Así que por el poder de sus opais, termina vendiéndole un juego de hace 10 años Con la excusa de que ella lo juega de vez en cuando Y le da su número para que se conecten y eso El protagonista aún no estando convencido del todo va a su casa para probar el juego ¿Cuándo? Sí, para qué negarlo, tenían que meterle algo impuro a este anime de mierda Porque si no, no vende todo el merchandising echijarsof hentai que es lo que da dinero Volviendo al anime, 345 lo prueban así a gamer VR avanzada Sí, si creías que este anime por fin iba a explicar cómo es un videojuego del futuro Con solo ver que el juego VR no tiene tecnología VR Pues es una decepción Aún así el protagonista entra y nota que todo es genérico Se levanta y empieza a notar inmersión en el videojuego Como que este puede sentir dolor, sabor y olor Proporcionados por su amiga de la infancia, Rubia Chang Que aparece en el opening, así que ha de ser importante Aparte llega su hermano que también jugaba de pequeño con el personaje del protagonista Así que todo parecía normal Hasta que el protagonista menciona que quiere ir a un lugar fuera del pueblo Que es mencionado en la introducción del videojuego Todo el tono cambia Los amigos se aterrorizan y se enfadan El hermano le mete una paliza a 345 Y en eso le devuelve el golpe y... Se mató al hermano, no mames Pensé que este era un virtual gordo donde nunca pasaba nada En eso la hermana le salta al cuello reclamando que va a hacer ahora que ha matado a su hermano Entonces como la marica que es, 345 sale corriendo siendo perseguido por la hermana Con una furia incontenible Habiendo logrado huir de ella se encuentra con la tipa que estaba buenota en la tienda de videojuegos Solo que como hada Y esta se sorprende que no esté haciéndole cosas a la rubia Puesto que ella sabe cómo iba el juego porque ya lo había jugado Aunque se horroriza al ver que él ha matado al hermano Y lo sabe leyendo el collar donde pone el título que tiene El cual dice Y eso, resumen y opinión Pensé que iba a ser un virtual gordo con toques de Shittuisekai genérico Pero eh La última parte le dio vida al anime Pa' qué negarlo Cómo irá después, no lo sé Pero ojalá que siga sorprendiendo Y eso Y eso ¡Suscríbete!